TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS En un comunicado en el que aparecen casi todos los integrantes del Estado Mayor de la organización, el Clan del Golfo criticó al gobierno por la suspensión de los diálogos con ese grupo ilegal. Sin embargo, ratificó su voluntad de paz. Faltan cerca de 3 billones de pesos para implementar los Acuerdos de Paz en Antioquia. Denuncian la Asamblea y la Gobernación. Le piden al gobierno meterse la mano al bolsillo. Capturado en el barrio Laureles de Medellín un extranjero que llevaba dos granadas de fragmentación en su bolso. Reducida a cenizas quedó la llamada Casa en el Árbol, construida por un hombre en el inicio de la pandemia por COVID-19 en la Autopista Sur. Comenzaron a funcionar las cámaras de fotodetección en el municipio de Río Negro. Inicialmente se instalaron tres. Le contamos en qué lugares estarán ubicadas para que tome las precauciones del caso. Agencias de viaje siguen siendo las más afectadas por la situación de Viva Air. Advierten que las ventas en marzo tuvieron una disminución de más de 6 mil millones de pesos. Expertos en el mercado energético advierten que no se puede descartar un futuro racionamiento de energía por la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno del niño y el retraso en algunos proyectos de generación. En deportes. Mientras James Rodríguez está habilitado para el partido ante Japón mañana, Fernando Quintero es cuestionado por viajar con el equipo pese a estar lesionado. Y Atlético Nacional e Independiente Medellín conocerán esta noche a sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Verdes y rojos podrían encontrarse. Tele Antioquia recibió seis premios India Catalina. Fue la serie más premiada en la noche en la edición número 39. Todos los detalles desde Cartagena en nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. El escritor Gabriel García Márquez es el autor más traducido del siglo XXI y el segundo de la lengua española. Traducido por Marie Arias